Linda Moncada, madre y talentosa jugadora de la H y el Olimpia. Con un encantador rostro que hace honor a su nombre y una imponente presencia física pese a su baja estatura, Linda Moncada es en la actualidad una de las máximas figuras en el fútbol femenino de Honduras. La talentosa chica es la goleadora del Olimpia y la selección femenil, pero además de ello es la orgullosa madre de dos mellizos que son la luz de sus ojos. Originaria de Teucigalpa, a sus 27 años a Linda Moncada se le puede considerar como una de las pioneras del fútbol femenino en Honduras. Linda vivió junto a sus padres durante varios años en Nicaragua, siendo en el vecino país donde nació su amor y pasión por el fútbol. En una entrevista con el Heraldo, Linda recordó con nostalgia las potras que jugaba con varones y como ella siendo mujer era toda una crack en la cancha. Jugaba con niños en Nicaragua porque las niñas no jugaban. No era común que las niñas jugaran fútbol, entonces jugaba con niños. Fue difícil porque era una niña y no entendía, no comprendía, pero al final creo que no fue de mucha relevancia. Yo siempre seguí jugando y aún así los goleaba. Linda Moncada se ha destacado como futbolista del Olimpia desde 2010 y prácticamente es una de las pioneras del balompié femenino en el país. A sus cortos 27 años de edad ya cuenta con varias vivencias. Yo estudio, trabajo, soy mamá de un par de gemelos y juego fútbol. Es un poco complicado poder acomodar todo lo que implica los estudios, el trabajo, los hijos, el fútbol. Pero he sabido, gracias al apoyo de mi familia, poder tener un tiempo para todo y pues aquí estoy, en esto que yo amo, el fútbol. Pero más allá de destacar únicamente como futbolista en el Olimpia y la selección de Honduras, Linda también lo hace, al igual que en la cancha, como madre de mellizos y estudiante de la carrera de terapia física y ocupacional. Ha sido complicado, pero siempre el fútbol ha sido mi pasión desde pequeña. Entonces creo que con disciplina, esfuerzo y sacrificio todo se puede lograr. Responde Linda al momento de ser preguntada sobre sus tres facetas. Dios me ha dado fuerza y las ganas de hacer lo que hago. Por mis hijos soy lo que soy, ellos me motivan. La verdad que me apoyan, tienen tres añitos, pero saben que su mamá juega al fútbol y me quieren ver en la TV jugando. Eso es lo que me inspira mucho. Es muy importante para mí. Al final, lo que ellos decidan hacer o el deporte que decidan practicar, yo los voy a apoyar. Pero es importante para mí darles un buen ejemplo siempre, tanto en el fútbol como en la vida cotidiana. Señala una amorosa madre que lo da todo por sus hijos. Sus dos pequeños, Claire y Antoine, son el principal motor y motivación en el día a día de una futbolista que destaca en muchas facetas de la vida a su joven edad. Pese a su encantador rostro y su baja estatura, Linda demuestra en cada entrenamiento dar lo mejor de sí. La joven futbolista tiene una admirable actitud de campeona. La esbelta jugadora de fútbol tiene el sueño de clasificar a un mundial femenino representando a Honduras. Actualmente, la selección femenina de Honduras se prepara para afrontar la Liga de Naciones, en donde su objetivo es clasificar a la Copa Oro. Linda es una de las mayores referentes que tiene el equipo del profesor Fernando Vanegas con miras al mundial y la Copa Oro. Desde hace varios años, Moncada es uno de los principales rostros en el fútbol femenino en Honduras, con su talento y goles que sobresalen en el Olimpia y la selección nacional. En la cancha, creo que me olvido de todo lo que está afuera, de mis problemas, me siento realizada, me siento feliz al practicar este deporte que me ha dado tanto.